Siempre ha visto en familia, está el sobrino, está la nieta Mi hermano, así ayer, ¿no? Sí, sí, las tres Sí, sí, yo ya me dije, está aberto, me dijeron, no, está cerrado ¿Casado o soltero? Casado, casado ¿Con quién? Con Marta No ¿Tú eres José Martín? ¿Era Martín? ¿Era Martín? ¿Era Martín? ¿Era Martín? ¿Era sí? Sí, sí, sí ¿Era Martín? ¿Era Martín? ¿Era Martín? ¿Era Martín? ¿Era Martín? ¡Era Martín! ¡Era Martín! ¡Era Martín! ¿Ah, sí? ¿Bien? ¿Todos los días? No, se queda por allá, ya los viernes Yo estuve miércoles, y ella va a ver ¿Ah, sí? ¿Era Martín? Yo no sé, me quito a mí, ¿no? Los viernes, por la noche, sábado, si no hay que ir con el sexo ¿Cuántos niños tienen? Eh, uno Bueno, pero ella tiene una venida ¿No se ve? Lleva trece, trece años Pero ella no se ve ¿Casado cuánto tiempo lleva? Trece Trece ¡Ay, qué bueno! Pero te felicito Usted con Martita, y ella está... ¿Dónde trabaja ella? Yo soy Marihuahua En la... La... Ahí... ¿En contacto? Claro, audito, ahora audito, ahora... No dice nada, el contrario ¡Exacto! Mira Déjame decirte una cosa Esto está bien bonito Ya, ya, ya... Y la clientela me dice que está creciendo Gracias a Dios, lo mantenemos Y después que vean el programa, que vean cómo es el restaurante Que está localizado en el centro ¿Qué calle es esta? Calle Dr. Vélez Sí, sí Número treinta y tres Ellos llegan por el parking Ellos beben y nosotros lo comemos Exacto, ellos beben y... Se comen nada Está ahí cerca de la plaza, ¿verdad? Sí, cerca de la plaza Está ahí, al lado Sí, señores Sitio bien céntrico ¿Y el meru variado? Sí, tenemos especiales todos los días Y con ensalada en el público todo Con tres refrescos Tiene que ser, ¡qué bueno! Tengo tres y cuatro especiales aquí Lo tenemos en la parte Ya es un poquito de agua Esa es la parte, sí Exacto Y si alguien tiene la fiesta O lo decían que a 30 minutos Sí, servicio de que hay que ir ¿Y aquí qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un tozotón Esto de los... Tozotón Aquí en Puerto Rico inventan cada cosa Esto lo traemos... Ese es el platano entero Ajá Se fríe, se aplanta Y ahí lo... Y aquí están los camarones Y lo vamos a hacer con churroso Y una salsita de camarones blanca Y pesito cremos Y esa es la salsa Y la cequilla Y una germita 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 Es el choino Es súper chula Sí, angu Importante Y lo... No se fue ya Lo más importante Que ahorita se lo pongo Que no se quede Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a empezar Sí Tengo un adorito también El choqui Ah Hay hay una parte... Hay un cortecito ahí finito Para que esté más rápido ¿Y lo cortecen? ¿Y lo corten? Porque me imagino para que no esté tanto tiempo Y los parrillinos ¿Los parrillitos? Que limpios, pero lo vizón también No, pues ya quiero uno, se ve más grande Ah, la parrillita, eso es un invento de mi hermano Está el ingeniero aquí, mi hermano ¿Cómo se llama él? Francisco Mertrao Ah, este, va a haber muchas cosas por ahí, eso es el inventario ¿Qué pasa, Ponce? ¿Qué pasa, Ponce? Bueno, y queda la pregunta en ti Pues ahora vamos a hacer la salsa La salsa El salsero, sí señor, vamos a ver Un poquito de mantequilla Y un poquito para llevarla a la salsa Una cucharadita Una cucharadita Mantequilla Aquí está el quesito crema Que se crema todo ahí Bueno, que está un poquito Oye, pero si tu hermano lo pegado todo es un tomo bien hecho, ¿sabes? Sí, eso es Cuando empezamos a ir, cuando la pusimos nosotros aquí de casa Todo El empleado, todo el mundo, ayudando No llevamos, quiero que tenemos un trastor pequeño Sí, sí, sí Y cachita, mi hermano, poco a poco Sí, es un trastor muy bien Sí, es un motor rico Muy bien, ahí la mantequilla Y aquí esto se va a ir muy rápido Y después Y la salsita A tremito de leche Ah, crema de leche Tiene un trastorcito Está bonito Ahí, abuelo Ahí, perfecto Ay, maldita Ella trabaja antes, nosotros acá Hablando de ella Y no cocina ¿No cocina? No, no, no Ché Wow Yo le doy comida Lo que por lo mejor le dure dos días o tres Le llevaste comida Te duro dos días Si sube el miércola, le llevo algo Y se ve que viene la baja Sí, porque El nene tiene 13 años Pero ya usa mi ropa Pesa 150, muchachito Está ahí 13 de zapato ¿Pero qué edad tiene mi 13? 13, mi hijito ¿13 años? Sí, ya me digo Pero aquí Está criado Está súper criado Wow Le echamos aquí Le echamos ¿El primer bello de casado? ¿Ah? ¿El primer bello lo tuvieron? Sí ¿Qué echaste? ¿Qué echaste? Le eché las especies que tenían Ajá Y ya va a empezar a ir solido Ahora vamos a hierbir Y ahora vamos a hacer con los camarones Y se casaron aquí en Maravilla En Ponce En Ponce, ¿verdad? Sí, con el nombre de Ponce Sí, están acá maravillas Sí, más que buena Sí Estamos disfrutando de esta cocina Aquí en Alberto's Kitchen Hablando con Alberto Que se lo goza a todo Él disfruta Señoras y señores de todo aquí Que se lo goza a todo Que se lo goza a todo Es muy importante Claro Me tengo que ver El esposo Me dejarme Así que Digo, una semana Sí Feliz Pero de venir para acá Te voy a hacer adiós Si no estuviera aquí al lado Verdad ¿Ese rosa? No No, ¿verdad que no? No 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 Es ser rosa que usted No, me imagino Un tipo como Luguin Ah De los dueños del restaurante Ah, el bendito Sin verla Sin verla Sin verla Sin verla Ay, qué santo Para Capacón está allá Estamos en el centro Más allá Del pueblo O de los camarones Y todo Pero él puso Capacón allá En el pastillo No, que siempre Ya es costumbre Muy bien Oye, mire Entonces El horario Me ha dicho Es de 10 y 30 Todos los días De luna a sábado Cerramos a las 3 3 y media Ahora estamos A fin de mes Estamos No, porque yo Los 3 clientes Han llamado Cuando estoy en casa Para abrir Por la noche El domingo No Para la iglesia Compartimos la fama Bien Para la iglesia Gracias 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 Miren los camarones Toma un poquito De vino Ay, ya está todo Listo por aquí ¿Verdad? Sí Listo Báquelo por aquí Para placerlo Mira, hay un muchacho Que viene ahí subiendo ¿Quién está subiendo? Ah, señor ¿Quién es ese? Ese es mi sobrinito ¿Pero cómo se llama? Ajá ¿Se te olvidó el nombre? No, se me olvidó Carlito, Carlito Es que Él ha vivido más allá Yo le digo Carlos Pero él le dicen Carlito Carlito es bebé Él quiere que le diga ¿Cómo? Carlito es bebé Mira qué grande es Sí, pero bueno Vive Carlito Vive en qué parte de Carlito En New Jersey vive Carlito Un saludo para toda la familia Que lo ven siempre Puerto Riquenísimo Así que para todos ustedes ¿Y quién más está en tu casa allá? Carlos ¿Y quién? Nancy Nancy también está allá Bueno Aquí está Miren, miren, miren El plátano Miren, miren, miren ¡Wow! Ah, está bien Está bien No, a ver si se ve en el otro lado Mejor que se ve bien El camarón con la cremita ¡Ah! Muy bien Señores Esto es la cocina puertorriqueña Chef de aquí Con su restaurante aquí Maravilla Alberto Bien criollo Alberto Kitchen Sí, señor ¿Cuánto? Ah, de la cremita Claro ¿Cuánto? ¿Se ve en el tropecito? Seguro ¿Se ve en el tropecito? ¿Se ve en el tropecito? No, no, no Tranquilo Señores ¿Qué le parece? Ah, mira En Maratí también Ve un señor Que nos apoyó todos los días Que le da un saludo Que es Tony ¿Qué es? 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 Hay un televisor Exacto ¿Qué es? No se ve la antena De la antena Estamos al lado A ver Un placer Te felicito Ya te paramos Te felicito Y felicito Cuando venga a Martita a la salud ¿sabes? No, seguro ¿sabes? Dice que es el de Chavo de Medo que es blancano Y al público que respalde esto ¿Cuánto te voy a decir un año, verdad? Año medio Año medio, señores, vengan Mire que esta es parte del menú Que van a disfrutar cuando vengan a jugar a día Cuando a día está aquí, sale a la autopista Está bien seguido, ¿verdad? ¿Tres mismos? ¿Verdad que sí? Sí, no, como está aquí Señores, bien puertorriqueñísimo este caballero que está aquí Alberto, ¿le ha dicho tu apellido? Mercado, ¿verdad? Mercado No se comió de vuelta ¿Cómo usted empezó a hacer artesanía con estos cristales? Por mi hija ¿Por qué? Porque yo la paseaba aquí, porque ella estaba en la playa Entonces un día encontró un cristal Más bien tres, pero tengo uno especial que lo conservo Y ella lo miró en contra de la luz